¿Cómo se ha participado el año pasado? Si nosotros ya habíamos participado el año pasado, no habíamos tenido suerte. Amalia de la Vega justo cumplía 100 años de su nacimiento. Buscamos información, quién era, a qué se dedicaba, escuchamos las canciones. De hace 100 años lo difícil que debe haber sido para una mujer llegar a esos aspectos. En base a eso dijimos, bueno, ¿a qué le canta? Y ahí fue que empezamos a armar la maqueta. Allá todo el mundo hace la huerta, todo el mundo juega al fútbol. Ayudan a servir entre niñas y niños. Así que no estamos tan alejados de ese tema de la equidad. Es la primera vez que se animan a salir de la casa. Los convencí, como quien dice, convencimos a ellos y a las madres. La playa, que jugaron, disfrutaron, hoy paseamos por la ciudad vieja. Pero no están entusiasmadísimos. Espero que se repita y que podamos volver a salir.